Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Semana en Diez, un espacio de la barra mexicana de abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pérez, ahí comenzamos. La barra mexicana, colegio de abogados y este programa, felicitamos al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, profesor, notario, jurista, que el día de ayer recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia, el premio más importante que otorga este colegio a las personas que han dedicado una vida al servicio de la abogacía. Muchas felicidades y enhorabuena. La Suprema Corte de Justicia determinó que la suspensión concedida al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, para que no instale, cree y regule el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, es constitucional. Como recordarán, en abril de este año, el Congreso de la Unión estableció en la Ley Federal de Telecomunicaciones la obligación del IFETEL de tener listo este padrón. Sin embargo, el IFETEL presentó una controversia constitucional porque consideró que el Congreso de la Unión estaba violando su autonomía presupuestal. Es decir, se metía con lo que eran sus atribuciones y le obligaba a hacer algo que el IFETEL no tenía previsto hacer con su propio presupuesto. Derivado de la controversia constitucional, se presentó una suspensión para este padrón. El Ejecutivo consideró que esta suspensión era inconstitucional y la combatió a través de un recurso de reclamación. Hoy sabemos, porque así lo ha determinado la Suprema Corte, que la suspensión para instalar, operar y regular el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es constitucional. Y este padrón no será creado hasta que no termine este juicio ante la Suprema Corte. A cuatro años de ser publicada la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocida simplemente como Ley General contra la Tortura, el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de crear el Registro Nacional del Delito de Tortura. Sí, usted vive en un país donde la tortura es tan común que hay que crear un registro para ello. Pero también vive en un país donde el Estado ha incumplido su obligación de crear ese registro. Esto es una violación a los derechos humanos, ha determinado la Corte, porque registrar el delito de tortura en esta base de datos debería de ser el primer paso del Ministerio Público para investigar el delito. Y no lo ha logrado hacer. La Suprema Corte dijo que el objetivo de crear y operar tal registro es proporcionar información que permita un estudio óptimo de las circunstancias de los hechos denunciados y que las fiscalías competentes realicen un análisis profundo de contextos y patrones sistematizados en la Comisión del Delito de Tortura. Pero no se preocupe, no todos son malas noticias. Por ejemplo, el Senado ya determinó que la primera semana de junio de cada año será la Semana Nacional de la Bicicleta. Avanzamos hacia la aprobación del llamado paquete presupuestal. Ahora, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Como usted sabe, la Ley de Ingresos contempla todo el dinero que le entrará al Estado durante el Ejercicio 2022 y, por ende, podrá gastarlo a través del presupuesto de egresos. En esta ocasión se estima que el presupuesto tendrá una dimensión de 7.1 billones de pesos y será casi 9% más grande respecto del año pasado. Esto quiere decir que el Estado prevé que tendrá más dinero este año. Seguramente el gasto será muy eficiente. El gobierno federal tiene una nueva Secretaría de Estado. Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública para desaparecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su lugar, crear la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aparte de este, no hay ningún otro cambio en las atribuciones de la Secretaría. Usted comenzará a ver los cambios en la papelería oficial y probablemente en la publicidad oficial. El Consejo de la Judicatura Federal tiene una nueva plataforma de sentencias relevantes del Poder Judicial de la Federación. Esta nueva plataforma facilita la búsqueda de sentencias relevantes y, además, tiene un módulo de mapa de conceptos, el cual ayuda a entender mejor las sentencias y los conceptos asociados a estas. Esto ayudará a generar una mejor cultura jurídica y, por supuesto, un mejor entendimiento del derecho. Muy bien, por el Poder Judicial de la Federación. La Fiscalía General de la República publicó el manual que contiene las remuneraciones de las personas que trabajan en esta fiscalía. Es decir, a partir de este manual, usted puede conocer cuánto gana cada una de las personas que trabaja en la fiscalía. Un ejemplo es que el salario bruto del Fiscal General de la República es de casi 165 mil pesos. Sin lugar a dudas, dinero bien gastado. Aparentemente, el vapeo sí es constitucional. La Suprema Corte determinó que es inconstitucional el artículo 16 de la Ley General del Control del Tabaco que prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga algún elemento que lo identifique con productos del tabaco. Esto era claramente aplicable a los llamados cigarros electrónicos o vaping. Ahora que la Suprema Corte determinó que esta prohibición general es inconstitucional, se abre la puerta para que se puedan comercializar cigarros electrónicos. Como usted sabe, algo similar sucedió con el consumo de la marihuana para fines recreativos. En su oportunidad, la Corte dijo que una prohibición absoluta era demasiado y entonces violaba los derechos humanos porque prohibía la libertad configurativa de las personas. En el caso del vaping, lo que la Suprema Corte considera es que se viola la libertad de comercio al establecer una prohibición absoluta en todos los casos para todos los productos. Aparentemente, el Senado de la República ha adquirido una nueva chamba, la de interpretar leyes. Esto es así porque publicó un acuerdo donde establece su interpretación de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Como saben, esta ley establece la facultad del INE de recabar las firmas de aquellas personas que solicitan la revocación de mandato del Ejecutivo Federal. Y el INE consideró que la mejor manera de hacerlo era a través de una aplicación electrónica, lo cual facilita saber si esa firma es válida o no y si está siendo duplicada o no. Pero el Senado opina que eso no es correcto. El Senado opina que el INE debería de recabar las firmas tanto en papel como en formato electrónico, ya que la ley, dice el Senado, no estableció una preponderancia entre cualquier mecanismo de captar firmas, ya sea papel o electrónico. Lo interesante de esto es que si el Senado efectivamente tiene la facultad de interpretar leyes, le va a ahorrar mucha chamba al Poder Judicial. Discutir entre todas y todos lo que nos es común a todas y todos es parte de ser personas ciudadanas. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, consciente de esto, la y lo invita a un seminario donde podremos discutir los aspectos más importantes de la reforma energética. Este seminario estará a cargo de tres personalidades extraordinariamente competentes en materia de la reforma energética. La invito, lo invito a que participe, presente sus dudas y, sobre todo, se genere usted su propia opinión. Si hacemos todos esto, habremos cumplido nuestro trabajo de ser ciudadanos y ciudadanas capaces de exigir a nuestros gobernantes un mejor ejercicio del poder político. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de La Semana en 10. Le agradezco el favor de su compañía y le pido que por favor sea generosa o generoso y nos pueda regalar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta sus pantallas. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!